Bienvenidos, yo soy Rosaura para algunos de ustedes que todavía no me conocen. Gracias por acompañarme a este nuevo video en el cual les presento dos nuevos productos de la marca de cosméticos de Natasha Denona. Este primero es un lanzamiento exclusivo para los días festivos que incluye una versión mini de la paleta Metropolis, que es una paleta más grande que ha lanzado Natasha Denona anteriormente. Y este incluye, como pueden ver, también una brochita. Y bueno, pues tengo aquí otra paletita así todavía más, más mini que también la ha lanzado para estos días festivos. Y bueno, pues la manera en la cual está este embalaje decorado es muy lindo, justo para colgarlo ahí como para un regalito, para colgarlo ahí en el arbolito de Navidad. Y vean la paletita, esta es la mini, pero mini versión de la paleta Glam. Así que yo espero que te quedes acompañarme durante todo el transcurso de este video hasta el final para que disfrutes de la presentación de cada uno de estos productos. Y espero también que te suscribas si es que no lo has hecho ya. Voy a iniciar presentándoles este set exclusivo para los días festivos que incluye la paletita mini Metropolis. Y como pueden ver ustedes, está muy, muy bien ilustrado con toda aquí la presentación de la paletita y también la brochita que viene ahí adentro. Y aquí en la parte de atrás, toda la información básica que vemos comúnmente, el esquema de las sombritas con su numeración, ahí con los nombres, las listas de ingredientes, también información básica como, por ejemplo, que está hecha en Italia, que tiene un tiempo de vencimiento de 24 meses, también que es libre de crueldad, libre de parabenos y otras cositas más por ahí. Y bueno, pues esta paletita está tan linda. No esperaba menos porque está inspirada en la paleta Metropolis, que es una paleta bastante grande. Y antes de continuar, se las voy a mostrar por si no la conocen. Y las personitas que son familiares aquí en esta comunidad saben que esta es una de mis paletas favoritas de Natasha Denona. Me encanta la intensidad de estas sombras. Me encanta la historia de color que tiene, todas estas diferentes sombritas que tiene. Me fascinan. Se me hacen unas sombras tan vibrantes, unas formulaciones preciosas, preciosas, preciosas. Todo, todo el estuche, todo de esta paleta de sombras. Me gusta, tiene 28 diferentes sombras. El precio, no lo recuerdo ahorita, pero es bastante elevadito. Y bueno, pues esta mini versión de la Metropolis, pues es muy parecida. Vean la decoración, el color va muy acorde con la paleta Metropolis. Y vean también aquí tiene el esquema de las sombritas, también información básica con este cobertor de plástico. Está hecha toda, toda de plástico. Y vean estas sombritas que están muy bonitas. Así, mira, de antemano te voy a decir que la historia esta de color me gusta mucho. Sí me llevé una decepción al ver que tres de estas sombritas son repetidas. Y bueno, pues desde ahorita también te voy a decir que las otras dos que son estas, que no son de la paleta Metropolis, las encontramos en la paleta Viva. En esta. Ahí vamos a encontrar esas otras dos sombritas. Y esta sombrita café también, pues esa también la vamos a encontrar en más de una paletita de sombras de esta misma marca. De hecho, o sea, no hablemos de otras marcas, de esta misma marca. Lo que más me intriga a mí es saber si van a estar consistentes las formulaciones y si los colores también de las sombritas estas son consistentes con las sombritas de la paleta Metropolis. Que yo pienso que sí, porque así a simple vista lucen muy bonito. Pero vamos a ver cada uno de estos swatches. Vamos a iniciar con esta primera que es de un color dorado. Esta se llama Blaze, que es un dorado champagne, que es de una formulación de alto brillo. Me la voy a aplicar aquí y voy a dejar espacio para poder presentarles las de la paleta grande Metropolis. Y wow, vean, vean eso al momento de aplicarla. Wow, se desliza ahí como mantequilla. Vean qué preciosa. Sin lugar a duda, una formulación preciosa. No esperaba menos. Continuamos con la siguiente que es Rope, que es un beige cálido. Y la voy a poner un poquito más separadita. Y esta es de una formulación mate también. La siguiente es Jubilee, que es este verde vibrante también. Y esta es de una formulación, perdón, metálica. Ahorita se las voy a acercar para que la puedan ver mejor. Ok, la siguiente es Bold, que es un café cedro así oscuro. Y esta también, no dice ahí, pero es de una formulación también mate. Yo creo que es ese mate cremoso porque veo como que el swatch no lo hizo muy bien. Vamos a darle otra pasadita, a ver. Y esta última es Corrode, que es un café oxidado de un tono mediano. Y este pues casi, casi no se puede percibir ahí. Ahí tienen. Ahora vamos a compararlas con las de la paleta esta grande, Metropolis. Vamos con Blaze, ok. Y aquí lo voy a aplicar junto. Igual, el color lo veo yo igual. Ahorita, ahorita les hago el acercamiento. Continuamos con Rope. Ahí está. Lo veo como un poquito más claro. A ver, le voy a dar otra pasadita. Sí, lo veo un poquito, un poquito así como más claro. Como que el de la paletita, que es este de la paletita mini, lo veo un poco más oscuro. Seguimos con Jubilee. Lo veo un poquito... No, no, iba a decir que lo veía un poquito más oscuro. Pero no, yo creo que sí se ve, sí se ve igual. Y las últimas dos sombritas voy a compararlas con las sombras de la paleta Viva, que así es como luce el estuche. Es una paleta más grande también. Y voy a tomar Tusk, porque esta es la sombrita que es muy parecida o es igual a esta sombrita. La última, uy, que casi ni se ve. Casi ni se notan. Ahí están. Son muy, muy parecidas. Y bueno, voy a tomar ahora Seed, que es este tono café, que yo creo que es el que es más parecido. Tampoco no es igual, pero sí es muy parecido. Aquí lo van a ver. Muy, muy parecido. Ahora vamos a verlas aquí de cerca. A ver qué opinan ustedes. Me voy a aplicar la sombrita beige. Me la voy a aplicar en lo que es la parte alta de mi cuenca. Si encuentro una brochita aquí. Corrode. Me la voy a aplicar con esta brochita Sonia G, que es la Smudger One. Y no espero una tremenda pigmentación de esta sombrita, puesto que es muy, muy clarita. Y me apliqué, antes de iniciar con la presentación, me apliqué la base de sombras también de Natasha Denona, que me gusta mucho. Y vean, así es como luce la sombrita. Ven, es así como el color de mi piel. Voy a continuar con esta brochita de la marca de Refer, que es la Refer 15. Y me voy a aplicar, me voy a aplicar este colorcito, el color mostaza, que es Rope. Me lo voy a aplicar también ahí en la parte alta de mi cuenca, difuminándolo así bien, bien, bien hacia arriba. Sí es una historia de color muy bonita. Sobre todo como para estos días festivos, ¿verdad? Para ponerle el toque ese de glam con la verde, con el dorado. Y si deseas realizarte un maquillaje más naturalito y nada más con estos tonos cafecitos y dorados, bueno, está bien. Sí, sí está bien. O si te gusta el verde, ¿verdad? O sea, está bien. Bien, yo siento que nos debió de haber dado otras sombritas ahí diferentes, algo, algo más así como la beige, esa un poquito más brillosita, algo, algo así como que. Y bueno, ahora voy a tomar el bowl, que es el café, este, oscuro. Y también con esta misma brochita, yo creo, no, voy a cambiar a esta Sigma, que es la Sigma E25. Veo que están como un poco polvositas. No recuerdo si las sombritas de la paleta Viva están así de polvositas, pero vean, sí está así como bastante polvosita. Y bueno, me la voy a aplicar, ¿dónde me la voy a aplicar? Me la voy a aplicar en la parte alta primero aquí, porque todavía no decido, ¿verdad? Que es, ¿cómo me voy a aplicar estas sombritas? Y ahora me voy a aplicar Jubilee, que es la sombrita verde. Y me la voy a aplicar con mi brochita de silicón, porque no quiero que se me vaya a espolvorear por ahí. Ahora me voy a aplicar Blaze, que es el color este dorado, también con mi brochita de silicón. Y esta me la voy a aplicar ahí en el centro, para hacer así como un efecto halo. ¡Wow! Definitivamente que esta es, yo creo que, mi sombrita favorita. ¡Listo! ¿Qué les parece? Muy bonitas, ¿verdad? Así tenía que ser. Así tenía que ser. Ahora me voy a aplicar este doradito ahí. Básicamente estoy haciendo lo mismo que hice aquí en la parte superior. ¡Listo! Aquí tienen el maquillaje ya finalizado. ¿Qué creen que se me olvidó? Mostrarles la brochita, la brochita. Pero bueno, nunca es tarde, mira. Más vale tarde que nunca. Aquí la tienen. Muy bonita que está, del mismo color, así como la paletita en verde. El set está precioso. Las cerdas son sintéticas muy suaves. Creo que es una brochita muy versátil, porque es lo suficientemente suave como para difuminar. También lo suficientemente firme como para aplicar ahí, para querer poner más color. También si tienes los ojitos así, ¿verdad? Como tu servidora. Así, ¿verdad? Un poquito abultaditos, ¿verdad? Encapotaditos. Pues está lo suficientemente delgada también como para aplicar las sombritas ahí en lo que es la cuenca y también en la parte inferior de las pestañas. Así que está muy bien. En realidad, mira, yo por supuesto que te voy a decir que a mí no me combino esta compra. Yo, si no se las hubiera querido presentar, no la hubiese comprado. Francamente, la compré nada más para presentárselas y porque pues también pensé que pues eran otras sombritas. Pero a una persona que no tiene la paleta Metropolis y que quieres ahí mojarte los piecitos con los colorcitos estos, pues mira, está muy bien. Formulaciones, la historia de color, puedes realizarte maquillajes, por ejemplo, con el dorado y el café o nada más como, por ejemplo, con el café y el beige o estos tres, utilizarlo como tono de transición. O sea, puedes jugar con las diferentes sombritas, con los diferentes colores. Está muy bien para un regalito. También el precio, $25 dólares, prácticamente $5 dólares cada una de estas sombritas. Pues está bien. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con la otra paletita que es la Baby Clam, que viene así en este estuchito. Mira que está lindo, está bien coqueto. Tiene ahí, mira, su cordoncito para que la cuelgues del arbolito de Navidad, para que la regales, para que la pongas ahí en la botita. Y bueno, ve, aquí, aquí está, en este, en este estuchito de plástico. Tiene aquí su, su cordoncito para que ahí la puedas colgar, a ver que no se vaya a caer. La, la tomamos. Y ve, qué cute. O sea, es una monería. Ve. Y esta tiene un precio de $19 dólares. Te voy a decir que para mí lo único malo es que estas tres sombritas son repetidas y están en la paleta Glam. Así que si tú tienes la paleta Glam, ni la necesitas. No la necesitas, porque ahí están. Pero para un regalito, o si no tienes la paleta Glam y te gustaron mucho estos colorcitos, bueno, pues ahí los tienes. No me los voy a aplicar. No me los voy a aplicar porque la verdad que me da flojera retirarme este maquillaje. A mí la verdad como que no me llenan mucho en el sentido de que como que esta sombrita se me hace muy clarita. Me hubiese gustado que hubiese sido más oscura para mi gusto. Te voy a presentar los swatches y te los voy a presentar junto a las sombritas que están en la paleta Glam. Las mismas, ¿ok? Porque sí son las mismas sombritas. Y voy a hacer lo mismo que hice con la paleta Metropolis para que así puedas tú ver a ver si son, si las formulaciones y los colores son consistentes como con las sombritas de la paleta, de esta paleta Glam grande. Y ahora me voy a aplicar la última, que es esta de colorcito más así, como más hueso, que casi ni, que casi ni se puede, ni se puede ver. Ok, y ahora nos vamos con las sombritas de la paleta Glam, que es esta, ok, no se las presenté, pero aquí está. Esta es la paleta Glam y todas las sombritas están en esta paleta grande. Y bueno, las sombritas son esta, ok, esta que tenemos aquí. Ahorita se las pongo ahí. ¿Verdad que esta sí se ve definitivamente más oscura? La de la paleta Glam, yo la veo más oscura y esta la veo así como, como más clarita. Vamos ahora con la 323, que es esta, que aquí Natasha le llama Crease, es la número 323 y la voy a aplicar junto a la otra de la Mini. ¿Y qué les parece? A ver. Como que yo siento que esta de la paleta Mini es un poquito, un poquito más cálida. Y vamos ahora con la más clarita, que es esta, la 324, que aquí se siente bien suave, bien suave y se ve muy clarita. Y la vamos a poner aquí, junto al otro swatch. Y wow, yo veo ahí una gran diferencia. Y ustedes, como que esta está más clara, la de la paleta Glam. En cada una de estas sombritas sí hay inconsistencia en cuestión del color. Te invito, mira, que pases a ver la reseña de la paleta esta. Estoy segura que las utilicé, las sombritas. Ahí está, ve a ver la reseña muy detallada, muy completa. La vas a disfrutar mucho, mucho. Es una paleta linda. Y bueno, pues rápidamente a ver mis impresiones finales. ¿Qué pienso acerca de esta paletita? Pues mira, esta sí yo pienso como que, como que yo no le veo el sentido. Es muy bonito, así muy cute, ¿verdad? Si es que no deseas comprar estas paletas grandes o invertir en esas paletas grandes. Pero yo la verdad, como que a esta sí no le veo el mismo sentido que a estas otras de 5 sombritas. Porque, pues, estas son 3 sombritas nada más por 19 dólares. Como que, como que no, como que no, como que no equivale, ¿verdad? Porque aquí, bueno, pues, 25 dólares. Vamos a hablar de que cada sombrita 5 dólares. Obviamente está el precio del estuche y todo, ¿verdad? Ha habido y por haber. Pero sí, como que, como que aquí no, como que no tiene sentido. Pues mejor que nos haga las sombritas, que nos haga las paletitas con 5 sombritas. Nos conviene más, por 6 dólares más, pues, nos conviene más que nos haga las paletitas de 5 sombritas y no de 3. Esa es mi opinión. No dudo que las formulaciones de estas sombritas vayan a estar bien. Se sienten muy bien. Y bueno, pues, espero que hayan disfrutado de la reseña de estos dos productos. A ver, yo quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que esta sí es una buena compra también? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece? Porque creo que esta es la primera que lanza, sí, de 3 sombritas. Y bueno, pues, ya saben, espero que se suscriban. Si no lo han hecho ya, no olviden darle un like a este video. Y también, por favor, no olviden compartirlo y activar la campanita ahí para que les llegue la alerta, sí, para que no se le pasen los videos que les estoy presentando con mucho cariño. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, por estar aquí. Y espero verlos por ahí en los comentarios. Vamos a seguir con el intercambio, ¿verdad? De nuestras opiniones ahí. Besitos, muchos besitos para cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto. Bye.